Dentro del programa organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora el próximo 11 de febrero, la doctora Francisca Mulero, jefa del Departamento de Imagen Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, ha ofrecido una conferencia telemática. En su intervención ha abordado el tema Mujeres y Niñas en Ciencia, Rompamos Barreras, y ha servido para abrir los actos que han organizado Diverciencia y la Fundación Campus Tecnológico, actividades que continuarán el próximo viernes cuando Diverciencia celebre su ya tradicional Café con Ciencia Investigando en Femenino en la Escuela Técnica Superior de Algeciras, con tres profesoras del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz. Las ponentes, María del Mar Cerván, vicerrectora del Campus Inmaculada Santiago, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras y Esther Gilart de la Facultad de Enfermería. Con alumnos de ESO y bachillerato, les hablarán sobre la investigación en el sector logístico portuario, su aplicación a las ciencias sociales, la química y su influencia en la sociedad, y un reto para la educación en salud, enfermería y COVID, respectivamente. Un intenso programa que se completa con actividades en los propios centros educativos, cuyo fin es animar las vocaciones científicas, especialmente entre las niñas del campo de Gibraltar.